No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales. Presidente, no falta la verdad. ¿En serio había alguien que ganara 700 mil pesos en el gobierno federal? Usted prometió que nadie ganaría más que el presidente, pero le recuerdo que varios funcionarios federales se ampararon para conservar su sueldo. Ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Presidente, ¿de verdad había 8 mil elementos del Estado Mayor cuidando a Peña o a Calderón? ¿Tiene usted prueba de ello? Mire, la misión del Estado Mayor Presidencial no solo es cuidar al presidente, no. También implica el resguardo de la representación del Estado Mexicano y de la República, por consiguiente, de la estabilidad, gobernabilidad y la seguridad nacional. Ya no hay avión presidencial. No, no mienta, presidente. El avión no se ha vendido. Lo que sí está pasando es que se han gastado 242 millones de pesos en almacenaje y mantenimiento. Todos los días el avión sigue costando dinero, aunque usted no lo quiera usar y no lo quiera creer. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. En efecto, presidente. No es para presumir. Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. ¿Para qué sirven esas juntas mañaneras, presidente, si la violencia sigue aumentando y se producen masacres como la de Coatzacoalcos, allá en Veracruz, con más de 25 muertos? Le recuerdo que el primer semestre de 2019 fue el más violento de toda la historia, con más de 25 mil homicidios. Y una cifra vergonzosa. En 2019 han sido asesinadas 2.173 mujeres. ¿De qué sirve hacer esas juntas, que parecen una farsa, si usted, presidente, sale a declarar que los narcos también son el pueblo? Nosotros no estamos con armas. No, no, solo para conectarnos. En efecto, presidente, no es para presumir. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Presidente, la gasolina no ha bajado de precio durante su gobierno. Por el contrario, el combustible reportó un encarecimiento superior a 4% entre diciembre de 2018 y abril de 2019. Es decir, que llenar un tanque de gasolina hoy cuesta más caro que a finales del sexenio de Peña Nieto. Y de la mentira de su guerra contra el huachicol, mejor ni hablar. También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Mentira, señor presidente. Al contrario, les está quitando lo poco que ya tenían. Déjenme recordarle que su gobierno canceló estancias infantiles, eliminó apoyos a hijos de las víctimas de feminicidio y congeló 2.300 millones de pesos al sector salud. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. En efecto, presidente, no hay nada que presumir. Separar al poder económico del poder político. Si eso es verdad, presidente, ¿por qué tiene usted como asesores a miembros de las empresas más poderosas del país? Televisa, Grupo Salinas, Grupo Imagen, Iván Norte, entre otras. Presidente, si ya separó el poder económico del poder político, ¿por qué le prestó su tribuna al hombre más rico del país, que pertenecía, según usted, a la mafia del poder? Que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos. ¿De verdad es un gobierno que respeta a todos? Presidente, usted es un poeta del insulto, insulta a la prensa, a sus adversarios y a los que opinamos diferente a usted. Vamos, si hasta le pone apodo a los expresidentes. Expresiones como fifís, machuchones, conservadores, canallín, neoliberal, son parte de su vasto catálogo de insultos. Presidente, ¿ese es un gobierno que respeta a todos? Por el bien de todos, primero los pobres. Si los pobres son primero, entonces, ¿por qué subió el desempleo? ¿Por qué el crecimiento es de cero? ¿Por qué la economía está estancada? Si la idea era crear más pobres, bueno, entonces, señor presidente, misión cumplida. En efecto, presidente, nada que presumir. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. En nueve meses de gobierno, 930 mil jóvenes están trabajando de aprendices, ganando 3 mil 600 pesos mensuales. En efecto, presidente, no es para presumir que su gobierno le esté dando mano de obra gratuita a los empresarios. Y tampoco es para presumir todas las corruptelas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que incluyen explotación de los jóvenes inscritos, ausentismo, despido injustificado de trabajadores o retención de becas. En efecto, presidente, no es para presumir. Jóvenes Construyendo el Futuro